Fernando... Ahora, perdón, pero ¿ustedes no viajaron a Teherán pagado por el gobierno de Irán? No, no, yo viajé a Teherán con Luis de Lía, invitados por la Universidad de Teherán en el marco de un convenio de la Universidad de La Plata y la Universidad de Teherán. Pero además te digo, si fuera a preguntarle a la gente, a cada político, a dónde viaja, financiado por quién, esos pasajes, te digo que estamos construyendo un nivel de sospecha. Te prometo que se lo pregunto a todo el mundo, por ti de ahora. Respecto de que todos serían agentes de gobierno extranjero, que sería muy difícil. Se lo pregunto a todo el mundo, por ti de ahora. No, pero digo, ¿sabés por qué no...? Yo te propondría que no lo hagas porque todo el mundo viaja a todos lados. Digo, lo que sería interesante es, Lilita Carrió, vos que te pagas la fundación tal, o vos, Laurita Alonso, entonces que sos agente de los Estados Unidos. Eso sería interesante. Bueno, vos lo planteaste que sos agente de Estados Unidos. Me va a parecer interesante ver cuál es la respuesta de Laura Alonso frente a eso, o de la Ministra Bullrich, que tanto daño y que le han hecho explotar una bomba en la cara a este gobierno que pretendía una gobernabilidad por lo menos en mediano plazo y evidentemente esto le explota en la cara porque esto atenta contra todos. Estiuso no está apretando a Moreno Campos, Estiuso está apretando a todos. Me parece que eso sería bien interesante que todos lo tengamos en claro. Porque, Fabián, yo te digo, si un tipo te llama por teléfono, nadie le conoce la voz a Estiuso. Entonces yo hago que alguien te llame por teléfono a vos y te diga, soy Estiuso, ¿te acordás, Fabián, cuando yo te... ¿Te acordás? Bueno, no sé, vos sabrás, vos lo escuchaste. ¿Quién chequea quién es la voz de Estiuso? Alguien que tiene relaciones con Estiuso. Quiere decir que el productor que tiene relaciones con Estiuso, o sea que Estiuso penetra las producciones televisivas. O sea que cuando Estiuso llama y te diga, ¿te acordás cuando yo te daba un sobre? Vos no tenés defensa posible porque están produciendo una cosa siniestra que le otorgan credibilidad a un personaje que es un operador de inteligencia. Entonces ahí quedó expuesto Moreno Campos y puede quedar expuesta cualquiera. La llamada no fue a un productor, yo sé a quién fue la llamada. La llamada después se trasladó a una autoridad del canal. Yo no lo sé. No, yo sí. Yo soy simplemente un televidente. No, yo te cuento, te cuento. ¿Tendrás mejor información? Esperá, esperá, pará un minuto. Pero a los efectos del público sería bueno que todos nos digan. Esperá, te lo cuento yo. Hubo una llamada a un ex funcionario de hace muchos años de otro gobierno que tiene relación habitual con Estiuso, lo cual no tiene nada de malo. Por eso se contactaron con una autoridad del canal y luego con la producción era Estiuso, es la voz de Estiuso. Además yo pongo las manos en el fuego por Santiago del Moro, por José Núñez y por Lina Parodi. Además yo he hablado con Estiuso y era la voz de Estiuso. Punto. Aparte, nada que ver. Capítulo... Yo no tengo ni idea de la voz de Estiuso. Si querés en privado cuento el nombre de la persona que... Si fuera la voz de Estiuso, Estiuso te llama... No, no, a mí la verdad que no. En mi caso me tiene que decir un nombre de un familiar. Me preocupa bien poco. Si él me dice a mí el nombre de un familiar, yo sé que seré el sábado. Pero Fabián, sin poner en duda la credibilidad ni del canal, ni de las autoridades, ni del conductor, ni del productor, la verdad que generaba dudas al escucharlo, sobre todo porque si él quiere dar la cara... Estiuso llama y te dice... Sí. Estiuso llama y le dice a cualquiera de ustedes, yo les di un sobre y ustedes le otorgan... Sí, más allá... Ustedes la única defensa que dicen es, nunca me diste un sobre. Ahora, Estiuso tiene hoy el poder de construir la sospecha... Podés contestarle, si sos vivo podés contestarle sí. Me parece que lo que es interesante es... No, podés contestarle sí, me diste un sobre que te mandó Kirchner y Cristina que me lo des. Y ahí lo desarmás. Sí, yo no le contesto nada. Bueno, no hay manera de desarmarlo. Lo que me preocupa es... Puedes hacer un truco mediático. Lo que me preocupa es cómo opera, cómo nos opera a los argentinos y no se reacciona frente a esto. Porque lo que es interesante es ver, lo que ha hecho con esta imputación, está encubriendo, está produciendo un proceso de encubrimiento en la causa, está haciendo lo mismo que hizo en AMIA, por lo cual seguramente ahora Fernando Tenía va a ser denunciado. Ahora te van a preguntar a las chicas, pero Fernando, hay una realidad. A ver, pero hay una realidad. Luis De Lía y vos son las dos personas más cercanas a Irán que hay en Argentina. Lo cual no está ni bien ni mal. Estoy haciendo una descripción. No, eso es una vulneración política que tenés vos. El senador Urquía, por ejemplo... Escuchame. El poder de Entre los Ríos le vende toda la cosecha de arroz a Irán, por ejemplo. Hace formidable negocio multimillonario. El ex senador Urquía, aceitera general de Besa, aún estando en el conflicto de AMIA... Aceitera general de Besa le vende a todo el mundo. Le vendió toda durante todos estos años. Está bien, pero lo que voy es a esto. No sé cómo me decís. Vos, esperá, Luis De Lía... Son señores que han viajado recurrentemente. Luis De Lía y vos... Son señores, pregúntale al ex senador, pero pregúntale al ex senador, han viajado recurrentemente y han hecho formidables negocios. Multimillonarios de negocios. Pero Luis De Lía y vos no creen que no fue Irán el que hizo el atentado a la AMIA. No, yo no sé quién fue el que hizo el atentado a la AMIA. Yo sería muy arrogante si pudiera darte una... Luis De Lía te dice que no fue Irán. Luis De Lía podrá hablar por él. Bueno, yo soy esteche. Miráme la cara. Yo puedo hablar por mí. Yo no voy a tener de ninguna manera la arrogancia intelectual de sostener quién hizo qué cosa, porque no tengo ningún elemento. Lo que sí puedo tener son valoraciones políticas.